Y bueno a todos gente que te estáis, soy MisterCarlo10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Gente, hoy os traigo una partida con Creative, ya sabréis muchos quién es, la verdad hace tiempo jugué con él muchas veces, vale Lo conozco hace ya bastante tiempo, bastantes meses Pero últimamente pues se está viendo el nivel que tiene, ya vimos uno de los mejores jugadores de mando en PC, la verdad Y el otro día estuve jugando con él en Twitch, vale, unas partidas de duos Y estuvo bastante guapa la partida, la kill final está muy guay Eh, todas las kills que no hacemos están bastante chulas y os dejo la partida, vale Espero que os mole Como ya sabéis gente, él juega en PC, así que los servidores son compartidos en PC y Play, porque yo juego desde Play y él juega desde PC Antes de empezar con el vídeo gente, quería deciros que últimamente estoy utilizando muchísimo la aplicación de OneFootball La mejor aplicación de noticias sobre fútbol, vale, la podéis descargar en el link de abajo de la descripción Y básicamente es una aplicación donde es muy útil, ya que os dice toda la noticia sobre el mundo del fútbol Todos los partidos que juegan en todas las ligas del mundo, vale, podéis mirar lo que queráis Por ejemplo, la Liga Española, que en mi caso es lo que más me interesa Pues la puedo mirar por ahí con todos los partidos que se juegan cada semana También podéis elegir vuestro equipo favorito y vuestra selección favorita para estar atentos a todos los cambios que tenga Por ejemplo, mi equipo favorito es el Barcelona Pues puedo saber cuáles son los traspasos, los partidos que juega cada semana Y todo lo importante relacionado al fútbol Bueno gente, lo dicho, tenéis abajo en la descripción el link de la aplicación de OneFootball Ya sabéis, la mejor aplicación de noticias para estar actualizados en el mundo del fútbol Ahora sí gente, empezamos con el vídeo, dejad un like que se agradece un montón Y nos vemos en la próxima, chao chao En la casa Ok, les tiro dinamitas, los rusheamos Eh, ¿quiere el tigre? ¿Me oyes? Sí, sí, hola Ah, vale, vale, vale Les tiro las casas dinamitas, va Vale, pero ¿quiere el tigre o no? Ah, vale Trae Buah, el otro en el parque Vamos para allá Eh, el del parque una bala Lo siento, caroro Lo siento, tío Tiene esa cara aquí Cálmate guacho Más gente por detrás ¿Dónde? En la casa En la casa de Shatai Muerto uno, al fondo No sé, tío, pero me está pegando cada deleteada Sí, era el compañero Voy a echar una fogata No, no, tío El pudo árbol Le he dado, creo No, al avión o a ellos ¿Tengo un tiro? Dos tiros, tres tiros, cuatro tiros De rusheo, encárgate tu desillo este Ok Eh, lul De la altura que flipa ¿Era alguno? El otro ha bajado Posiblemente venga por mí Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Por ti En 25 meses Lo tienes tú Se viene KS Alcance A ver ¿Lo ves? Sí Y ahí va Hay dos Dos de aquí atrás Lol Se van a dar bien ahí Bien durito 105 menos Me subo arriba Ok Fuera ese Ok El de aquí está blanqueísimo Y el otro El de aquí está muerto también No, falta uno aquí Son dos Vale, me voy a violar Todos los hechos le he metido Me meto el escudo grande De esto Ok Hay más gente aquí Otro dúo Ok 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 No se ve nada diferente No se ve nada diferente Tío No se ve nada diferente No se ve nada diferente Tío Se cae de miedo Le hace ilu Casi hecho Ah vale RIP Buena Buenísimo No me lo creo 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 No te creo No te creo No te creo No te creo No me lo creo 150 menos uno Nice Buena Es que ha sido demasiado gracioso Tío ¿Cómo vas? ¿Bien por ahí? Aquí estamos Veo gente Está super ¿Qué hace ese tío? Ahí para Madre mía Vaya pa Te manda a volar Te manda a volar Mándame Bueno Hay dos A ver Mándame 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 ¿Tiene RPG? Dale ¿A dónde? ¿Al árbol ese? Sí, sí Salto Dale, dale Una bala Dos balas Le da a uno Vale, uno está más blanco El otro No, no, no A peco 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 Bro, ni lo mates Hasta amigo Me hago amigo Me hago amigo Pero no me mates ¿Por qué me mata? No, no me mates Amigo Dale un picazo Dale, un solo picazo Pero, porque me quiere matar, tío Tú, tú, que muere en zona Mira aquí Me mata Que si es que le he morido Me matao a la zona No, tío Pero, es que yo Cuando lo he visto de lejos He dicho ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Verás que me di en la cuboca, tío Dale Espera Espera, espera, espera Recargo Salta Va, va Tengo tu bugue a la cámara, loco No, güey Tengo bugueadísimo Oh, lola, tío Que mareo, loco Pareces yo Parezco yo sin gafas, tío Con la miopilla, loco Pero si no hay nadie Ahí había un tío Te lo juro, te lo prometo O están super escondidos O no hay nadie, loco O se han metido en la casa Está dentro de la casa campeón Sí, tío Qué coño que hacen, tío Toma, explícame Déjate al último Para hacerle un Trickshot Full No sé ¿Ha salido? Le peto Sí Le peto Le peto Le peto Le peto Vamos a hacerle trickshot al último Matamos a uno y dejamos a uno Vale Vale, mato a este Muerto, muerto uno Muerto uno Vale, vale Trickshot, trickshot Remátalo Vale, vale Creo que está ahí abajo Creo ¿Está ahí? Sí, está ahí Está ahí encerrado, tío Me he quitado ¡Hola! Me he quitado 20 de blanco Tú estás súper blanquísimo Vale Ahí está ahí debajo Vale Vale, cuando yo te llegas le rompes, eh Tres Dos Uno Creo que no está ahí, tío Eh, sube, sube Vale, vale Vale Le doy trickshot Le doy trickshot Buah, dice Si le lleva a dar Es que viene, tú ¿Qué hace? Loco Que me... Míralo ¿Te imaginas a su compañero diciendo Buah, lo tiene, lo tiene Pero Se ha tirado Lo tengo encerrado Le tengo encerradísimo, tío Pobre, tío Vale, vale Vale, vale Déjale, déjale salir con la Por delante Por delante Ha salido por abajo, tío Hostia, que tengo que dejar Que se bajar, tío Hostia Me la juego suicidio ¿Dónde está? No está aquí ¿Qué sube? Yo he bajado hasta abajo Voy a lanzarlo un poco más Qué pesado, tío Vale, he juntado todo esto Para que no baje ahora Voy para arriba Ojo, ojo Se viene Oh, casi No Yo me he hecho una fogatilla Está bajando, eh Sí, no sé No, no está bajando ¿O sí? Está ahí, lo ve Se queda ahí A ver si sube O algo ¿Qué hace, tío? Vale, ha bajado Ahora sí Ahora sí, ha bajado Ahora sí, ha bajado Ahora sí, ha bajado Ok Ha bajado del todo, creo ¿Dónde está, tío? Ahí Lo has hecho Lo has hecho, vos ¡Guaya! ¡No os coptó! ¡Dévenido! Se va a conseguir ¡Ahora, ahora! ¡No os coptó! ¡Se viene! Casi, ¿sabes? Es que casi Ah, que se va a rival el todo Joder, lo que me da este, tío Dios Bro, bro, le túmbale, túmbale Túmbale Qué bueno, tío A ver si baja Pobrecillo Hostia Le vuelve la cabeza ya Eh, que estaba asomando Que flipan, ¿no? Sí, sí, sí Hostia El Skirmish Pon, pon, pon Pon No está era Eh, no Vale, sí Tutu, que se ha tirado el también una ¿Qué es el momento? No, tío ¿3, 60? ¡No! ¿No lo has visto, chavo? ¡Qué bestialidad! ¡Lol! ¡Qué coño! ¡Gigi! ¡Vaya bestial! ¡Vaya bien! ¡Vaya bien! Gracias por ver el video.